Pues a mí me han dicho que el pan es lo que más engorda. Desde que me lo dijeron llevo ya seis meses sin comerlo. Sí, yo casi todo lo que como es proteína, porque te sacia un montón y te ayuda a mantener el músculo. Es hora ya de merenda. Pues yo he visto un montón de resultados quitando los carbohidratos por la noche, porque como no los gastas, se acumulan directamente. ¡Son el demonio! Y luego está la fruta, que es puro azúcar escondida. ¡Qué engañados nos temían que era tan saludable! Espera, 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 no hagas caso de ninguna de estas personas si te las encuentras. Estoy harta, y seguro que tú también, de que nos estén diciendo qué alimento tenemos que comer para conseguir resultados milagrosos o qué alimento está absolutamente prohibido, porque es lo peor que puedes hacer para que te crezca el glúteo. ¿Que algunos alimentos tienen un aporte nutricional que son interesantes para rendir más en el entreno y obtener mejores resultados? Sí. ¿Que nos están vendiendo qué alimentos milagro van a hacer más incluso que tu propio entrenamiento? En este vídeo vamos a hacer un repaso por los mitos sobre alimentos que nos están bombardeando a diario y también vamos a hablar de los alimentos que sí son interesantes para que tengas un buen entreno. ¡Hola, compi! ¿Cómo estás? Soy Mar, It's House of Fitness, entrenadora personal online y experta en nutrición deportiva. Y hoy vamos a desmentir mitos sobre alimentos. Porque nos complicamos la vida, compi, nos complicamos la vida. Vamos a hablar de qué mitos sobre alimentos no tienen ninguna base y por lo contrario, qué alimentos sí son interesantes para darle un plus a tu entrenamiento y acercarte más rápido a tus resultados. ¡Vamos allá! Pero antes, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque te pueden cambiar la vida. Y si una vez visto el vídeo quieres que yo te lleve directa hacia ese cuerpazo del cual te sientas orgullosa y ver resultados que vas a flipar, entra en el enlace que te dejo en la descripción y contrata mi asesoría personal. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que no hay un alimento que te vaya a dar unos resultados. No lo hay. Y menos en cuanto alimento. La base para ver resultados, cambios en tu cuerpo, está en el entrenamiento. El entrenamiento de fuerza, bien hecho, bien estructurado, optimizado según la ciencia, es la base y es lo que no se puede negociar y es lo que te va a dar cambios. Incluso aunque tu dieta deje mucho que desear. Ahora bien, está claro que aquí no estamos para construir una base y quedarnos allí. Aquí queremos ir a por todas. Entonces, sí, es importante la alimentación y la nutrición. Pero no hay ningún alimento que por sí solo te vaya a dar unos resultados. Ni siquiera hay ningún alimento que sea imprescindible. Se trata de que tu dieta esté en global, hecha y adaptada y optimizada para ti, que te guste, que te sea cómoda y agradable de seguir. Porque si no lo es, no la vas a seguir. ¿Y de qué te sirve tener la mejor dieta del mundo si no la sigues? De nada. Entonces, necesitamos una dieta agradable que nos guste seguir. Y una vez eso está asegurado, sí podemos hilar más fino y ver, sobre todo, cómo repartimos estos macronutrientes, en qué cantidades, en qué momentos del día, para que nos den un plus en la calidad de nuestro entrenamiento, nuestra recuperación, nuestra energía y nuestro descanso. Y a ello vamos. Pero empezaremos desmintiendo mitos. Vamos a ir mito por mito. Primer mito. El protagonista, la proteína, es el ladrillo del músculo. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces has escuchado esto? Tienes que comer proteína, tienes que tomarte un batido, porque así ganas más masa muscular. Es muy importante tomarse la proteína después del entreno. A ver, que tú te tomes un batido de proteína después de entrenar, por sí mismo, no va a marcar ninguna diferencia. Tenemos que entender que la base, lo importante, lo que hay que cumplir, es un cómputo global a lo largo del día. Que comas una cantidad de proteína adecuada, que puede ser de batido de proteína, una parte, o puede no haber batido de proteína. Los batidos per se no tienen nada mágico, no tienen nada especial. Es proteína, normalmente, si es whey protein, de leche de vaca, que han separado. Fin. Proteína de leche de vaca. Lo que pasa es que te lo ponen en un paquete, en un packaging, que parece aquello que solo de mirarlo ya te pones como Arnold Schwarzenegger y piensas que tiene algo mágico. No, es proteína, ya está. Igual que si la consumes de otra parte, o si te bebes un vaso de leche. Simplemente proteína extraída. Dicho eso, es importante que una parte de esta proteína, que puede ser de un batido si te gusta y si te es cómodo, sea inmediatamente después del entreno. ¿Alguna vez has visto personas que acaban de entrenar y parece que no pueden acabar la serie sin tomarse el batido porque hay una ventana anabólica? ¿Has oído hablar de la ventana anabólica? ¿Existe la ventana anabólica? La ventana anabólica es un periodo de unas dos horas aproximadamente desde que acabamos de entrenar, en las cuales nuestro cuerpo está más receptivo a la hora de asimilar la proteína. El grado de asimilación de proteína es mayor. Eso se ha extrapolado hacia tienes que consumir proteína inmediatamente después de entrenar. Cuando tú acabas de entrenar, aunque es verdad que tu cuerpo asimile más cantidad de proteína por unidad de tiempo, una vez pasadas las dos horas, ¿qué sucede? Que sigue asimilando proteína. Y al final, al cabo de unas horas, habrás asimilado la misma cantidad. No hay prisa en realidad. No hay prisa para consumir proteína después de entrenar. Eso sí, si entrenas en ayunas, si vienes de muchas horas desde tu última comida, ahí sí es un poco más interesante que no dejes pasar más de dos horas hasta que consumas tu ración de proteína. ¿Cuánto es una reacción adecuada de proteína? En mujeres, aproximadamente unos 25-30 gramos de proteína en cada vez que comas. En un post-entreno, 25-30 gramos de proteína. Proteína, no alimento proteico. Es decir, si queremos consumir 30 gramos de proteína, no son 30 gramos de pechuga de pollo. Son 30 gramos de proteína. ¿Qué cantidad de pollo tenemos que comer para comer 30 gramos de proteína? Más o menos 100 gramos. Depende del alimento, la cantidad que vamos a tener que ingerir va a ser diferente. Si tomamos un batido de proteínas, poco más. Si queremos consumir 25 gramos de proteína, podemos hacernos un batido de 30. Te voy a dejar en la descripción link a la proteína que yo consumo, tanto la de proteína de suero de leche como la proteína vegetal, que también consumo, es igualmente válida y si eres vegana o simplemente te apetece, también está muy rica. Así que, tranquilidad con la proteína. Tomarte un batido per se, si tú no tienes controlada la cantidad total de tu día que consumes, no sirve de nada. Es como estar dentro de una piscina y echarte agua encima. Si ya consumes la cantidad de proteína, tomar de más tampoco marca la diferencia, la vas a mear. Y si todo tu día está bien estructurado y tienes una cantidad de proteína adecuada, puedes coger una parte de tu proteína total y tomártela post-entreno sin estrés. Tienes tiempo, puedes llegar a tu casa, puedes tomártelo en tu casa o puedes hacer tu cena, tu comida o lo que te toque después del entreno tranquilamente. Si quieres tomar un batido de proteína, 30 gramos está bien y si vas a hacer una comida completa, también intenta al menos que haya 25-30 gramos de proteína en tu comida post-entreno. Bueno, sobre todo, solo vas a tener un poco de prisa si entrenas en ayunas. Vamos a ver qué segundo mito, que seguro que te suena muy familiar, déjame un comentario si alguno de los mitos que te estoy sacando tú también lo creías, si tú también vivías engañada, que para eso estamos, para desmitir mitos y para que veáis las cosas como son, según la ciencia, y dejéis de preocuparos por lo que no marca la diferencia. ¿Cuántas veces te han dicho que el mejor pre-entreno es un plátano y cuántas veces has visto una persona que después de entrenar se come un plátano? Porque hay que reparar los depósitos de glucógeno. Los depósitos de glucógeno son un almacenamiento de carbohidratos que tiene nuestro músculo, que son los que usa para entrenar. Cierto. Primera pregunta. ¿Es realmente urgente, en el caso de que te lo tomes post-entreno, reparar, rellenar rápidamente estos depósitos de glucógeno? ¿Es una urgencia que tiene nuestro cuerpo? Una vez más, no. Para nada. No hay prisa en comer carbohidratos después de entrenar. Porque aunque no los comieras, aunque pasen muchas horas después de entrenar y no hayas consumido carbohidratos, tus depósitos de glucógeno igualmente se vuelven a llenar. Tu cuerpo tiene mecanismos para volverlos a llenar. Así que no hay prisa. Pero es que ahí viene la segunda cuestión. En el caso de que queramos rellenarlos o que queramos hacer una comida pre-entreno que nos dé carbohidratos, que son energía para entrenar, ¿es el plátano o manzana o una fruta la mejor opción? No. El azúcar, los carbohidratos de la fruta, ¿dónde se almacenan? En el músculo no, en el hígado. Los carbohidratos de la fruta se almacenan como glucógeno hepático, no muscular. No te preocupes, no hay peligro. Sé que suena muy chunglo de glucógeno hepático. No pasa nada, nuestro hígado tiene que tener ahí su glucógeno. Es normal, lo necesitamos, está bien. Pero ese glucógeno no es el que vas a usar en tu entrenamiento y no es el que va a rellenarte otra vez los depósitos de glucógeno. Plátano, fruta, se va al hígado, no a tu músculo. Así que consume fruta si te gusta, es muy saludable en el momento del día que tú quieras, pero que sepas que no tiene relación con tu entrenamiento. Así que tomarte una fruta pre-entreno para que te dé energía para entrenar es un error y correr a comerte fruta post-entreno para rellenar tus depósitos de glucógeno del músculo es otro error. Y vamos con el tercer mito que te está alejando de tus objetivos, que te está boicoteando a la hora de conseguir tus resultados, que es... demonizar los carbohidratos. Los carbohidratos son la energía de tu músculo. ¿Por qué necesitamos comer una fruta para entrenar? Que ahora ya sabes que no tiene sentido, pero debemos eliminar los carbohidratos porque se acumulan, se almacenan como grasa. No es verdad. Los carbohidratos son la principal fuente de energía de tu músculo y son la principal fuente de energía para tu entreno. A más carbohidratos, más energía vas a tener para entrenar. Para que tu entreno tenga calidad. Porque es básico, fundamental. Marca la diferencia. Eso sí marca la diferencia. Que tu entreno tenga calidad. No solo la programación, que eso ya habrás entrado en el enlace de mi descripción, habrás contratado una asesoría personal, con lo cual la parte de que tu entreno esté planeado de forma óptima, ya la tenemos cubierta, pero luego falta que tú ejecutes bien, que des lo mejor de ti, que tengas energía para imprimir en el entreno. Y eso, ¿qué te lo da? Aparte de, evidentemente, un buen descanso, una buena gestión del estrés. Los carbohidratos. Márcate esto a fuego, por favor. Apúntalo, escríbelo en comentarios, que así de repetirlo lo vas a interiorizar. Los carbohidratos son la principal fuente de energía de mi entrenamiento. Así que dejemos de demonizarlos y vamos a comerlos. ¿Pero cuándo? Ahí viene otro punto interesante. Post-entreno, ya hemos visto que puedes comerlos, pero no hay prisa. Distribúyelos a lo largo de tu día y come tus carbohidratos la cantidad que te toque. Esto es igual que la proteína. Nos interesa la cantidad total del día, no tanto en qué momento los comas. Igual que la proteína, igual que hemos hablado antes, no tienes prisa en comer carbohidratos después de entrenar. No, la única prisa que puedes tener después de entrenar, en un margen de dos horas, como hemos dicho, es la proteína si, y sobre todo si, entrenas en ayunas. Los carbohidratos no hay prisa. Y pre-entreno, Mar, porque me estás diciendo que los carbohidratos son los que me van a dar energía para entrenar. Cierto, pero no los carbohidratos que te comes inmediatamente antes de entrenar. Muchas veces en estos planes de entrenadores entrenadores que no están al día de la evidencia científica, te ponen una comida pre-entreno que es súper importante. Antes de entrenar, justo antes, tienes que comerte unas tortitas de arroz, no sé qué, y en el peor de los casos, un plátano o una manzana. Esto que te comas antes de entrenar no es lo que te va a dar energía para entrenar. Lo que te va a dar energía para entrenar es, en primer lugar, el cómputo global, pero luego, el glucógeno que tú vas a tener disponible para entrenar, viene de lo que has comido al menos de 4 a 6 horas antes. Así que si tú, por ejemplo, vas a entrenar a las 7 de la tarde cuando sales de trabajar, no es tan importante lo que meriendes justo antes, porque seguramente usarás más bien los carbohidratos de tu comida. 4 o 6 horas antes, o si entrenas en ayunas, vas a usar los carbohidratos de tu cena. Con lo cual, puedes intuir que es interesante que celes carbohidratos, porque no se almacenan por la noche como un gremlin que a las 12 de la noche se transforman en triglicéridos acumulados en tu abdomen, sino que están ahí esperando a que tú los necesites. Aunque hayan pasado 12 horas, ahí están tus carbohidratos de la cena para que tú los petes en tu entreno mañanero. Así que dejemos de demonizar los carbohidratos. Hasta aquí hemos desmentido, hemos roto con todo lo que no, todos los falsos mitos. Ahora, vamos a lo que sí, tengo un cofre nuevo, más brillante, con los alimentos que sí son interesantes, que incorpores en tu plan nutricional, siempre dentro de un cómputo global bien establecido. En primer lugar, hemos hablado de los carbohidratos que sí son interesantes. En las cantidades adecuadas, no te me vuelvas ahora loca a comer todo el día carbohidratos, porque Mar me ha dicho que son lo mejor. Bueno, tranquila, todo, repito, dentro de tu plan nutricional, las cantidades que te tocan. ¿Cuáles son unos carbohidratos interesantes? Pues, la fruta cómela, puedes comer fruta, pero porque te gusta y porque es saludable. Pero, ¿cuáles son los que te pueden dar energía y de forma más rápida y que se digieren muy bien? Pues, por ejemplo, el arroz. Te recomiendo que lo consumas integral o, y eso seguramente no lo sabes, arroz basmati. El arroz basmati, aparte que es mucho más aromático, también tiene una digestión un poco más lenta, con lo cual vas a estar saciada más tiempo. Se asemeja un poco al arroz integral y se cuece más rápido. Así que el arroz es una buena opción de carbohidratos para que incorpores en tu dieta. Otra fuente de carbohidratos superinteresante, pero no por lo que te han dicho. La avena. Y si es en copos, mejor. ¿Por qué en copos? Porque así la tienes que digerir tú. Si consumes harina de avena, está muy bien. Además, te puede ayudar mucho a la hora de gestionar antojos, porque hay hoy en día harinas de avena de sabores riquísimas, que te haces crepes, te haces bizcochos, te haces muffins, solo con harina de avena y claras. Te voy a dejar en la descripción también link a la harina de avena que yo consumo, pero a la hora de buscar saciedad y buscar un buen tránsito intestinal, la avena en copos es una maravilla. Las que me seguís de hace tiempo sabréis que yo desayuno cada día de mi vida, desde hace cinco años, gachas de avena. Me encantan y va tan bien, o sea, te comes eso y tal como entra sale lo que tiene que salir. Regula muchísimo tu tránsito intestinal y te sacia mucho. Es muy interesante incluirla en tu desayuno, pero la avena, que no te engañen, es carbohidratos. Nos han vendido, seguro que has oído, a lo mejor tienes tú la idea, déjamelo en comentarios si así es, que la avena es proteína, que tiene mucha proteína. No es verdad, nos han dicho que tiene mucha proteína porque tiene a lo mejor un poco más que el arroz, pero no tiene, no consideres la avena proteína porque tiene casi nada. La avena son carbohidratos muy interesantes. Y si buscamos el carbohidrato más saciante de todos, este es la patata. La patata tiene además mucha fibra no soluble, que es una fibra que nuestro cuerpo no digiere, que tal como entra sale y hace efecto arrastre, barre todo tu intestino, lo cual es súper saludable, ayuda muchísimo a tu salud intestinal, a prevenir, por ejemplo, cáncer de colon y sacia muchísimo. Sobre todo si la cocinas y la dejas enfriar en la nevera durante 24 horas, te haces tu patata el día anterior a la que te lo vayas a comer y es uno de los mejores carbohidratos en cuanto a salud que puedes comer. Y vamos ahora con la proteína, que sabemos que aparte del batido de proteínas que sí puedes incorporar, claro que sí, sobre todo porque está dulce, porque es cómodo de llevar, pero en nuestras comidas vamos a comer proteína como tal. La proteína típica que todos conocemos es el pollo, el pescado, los huevos, pero hay vida más allá de eso. Tenemos proteína vegetal que también sirve para ganar masa muscular, también sirve, puedes ser vegano perfectamente y ganar la misma cantidad de masa muscular. Y además, a día de hoy hay amplia evidencia científica de que si comes de forma vegana, si no consumes alimentos de origen animal, tienes mejor salud. Lo único que tienes que tener en cuenta es que tu dieta esté bien estructurada, igual que si no eres vegano, y consumir B12. Eso sí, necesitas el suplemento B12, te voy a dejar también en la descripción el link para que lo puedas comprar. Pero aunque no seas vegano, es interesante y te recomiendo que vayas probando fuentes de proteína vegana y vayas apartando un poco la de origen animal. Es más barata, te haces un bien a la salud y hacemos un bien al planeta. Hoy en día tenemos tofu, tenemos este tipo de bocaditos con origen de soja y tenemos la típica y tópica de toda la vida de la abuela legumbre y es lo más saciante que existe. Yo, cuando estoy en definición, cuando estoy perdiendo grasa, como a base de legumbre, soja, tofu, legumbre, soja, bueno, el tofu también es soja. Eso sacia muchísimo más porque tiene mucha fibra y además es súper rico, interesante para tu intestino, para tu microbiota, para que tengas un sistema digestivo súper saludable. Y no nos olvidemos de las grasas, tienen que estar también. ¿Qué grasas puedes incorporar? Aceite de oliva, aguacate, guacamole, frutos secos, chocolate negro, sí puedes comer chocolate negro, sí puedes, que a veces hay gente que piensa que cuando estás intentando perder grasa no puedes. El chocolate negro, mínimo 85%, es muy saludable, tiene componentes muy interesantes y te aportan placer, bienestar y felicidad que forma parte de un proceso completo también. espero que hayas hecho en tu libreta dos columnas, la de mitos y la de elementos interesantes, que hayas resuelto muchas de tus dudas, que hayas arrojado un poco de luz en tus mitos, esos verdades, mentiras, que debería comer, que no, ya ves que es mucho más simple que eso, en realidad lo más importante siempre va a ser el cómputo global, evidentemente esto acompañado de verdura y vegetales a punta pala, por favor, no nos olvidemos, si quieres un plan directa a tu objetivo sabes que tienes el link en la descripción y como te digo te he dejado los links a todos los alimentos que yo compro en Procis y además si pones mi cupón HITSASO te van a hacer un 10% de descuento adicional y te van a dar regalitos. Déjame en comentarios si tienes alguna duda al respecto que yo te pueda ayudar y es todo por hoy, te mando un beso gigante y nos vemos por aquí. Adiós. Adiós.